La Cámara Sexta de la Primera Instancia de la Corte de Cuentas señaló un total de 10 reparos en la administración del mercado cuscatlán durante la administración de la YBukele como alcalde de San Salvador entre enero de 2017 y 2018. La resolución detalla las irregularidades y las responsabilidades patrimoniales y administrativas de los involucrados, entre ellos el entonces alcalde Nayib Bukele, actual presidente de la República, el regidor Mario Durán, actual ministro de Gobernación y el entonces gerente de Centros Comerciales Municipales, Rolando Castro Hernández, actual director suplente de CIFCO. Según el documento, los funcionarios deben responder por responsabilidad patrimonial por un monto que asciende a los 3 millones de dólares. Este miércoles 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó un informe sobre la libertad de prensa en El Salvador, donde señala al gobierno del presidente Nayib Bukele por atacar a periodistas y personas con una vasta red de troles. El documento será presentado ante la 76 Asamblea General que se desarrolla en Miami a partir de este miércoles en modalidad virtual e indica que el gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado en este periodo por el ataque frontal e intento de estigmatizar y acorralar a los medios independientes con hechos como el acoso fiscal contra el periódico El Faro. El presidente salvadoreño dijo recientemente en una cadena nacional que el Ministerio de Hacienda supuestamente investiga El Faro por lavado de dinero. Sin embargo, el director de El Faro, José Luis Sanz, aclaró a una agencia de noticias internacional que Hacienda no le ha notificado formalmente sobre la investigación. La Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa acordó emitir un dictamen favorable aprobando el proyecto de disposición transitoria a la Ley de Derechos Fiscales para la Circulación de Vehículos por un periodo de cinco años. Lo anterior implica extender el plazo de validez actual de las placas vehiculares, el cual concluye el 31 de diciembre del 2021, es decir, el nuevo plazo iniciaría el 1 de enero y se extendería hasta diciembre de 2025. Se espera que el dictamen pueda ser sometido al Pleno Legislativo para que pueda ser aprobado y ratificado por los diputados de las diferentes fracciones políticas. Y este miércoles 21 de octubre, la Asamblea Legislativa acordó quitar el fuero al diputado Arturo Magaña del Partido Arena para que enfrente juicio por el accidente que provocó el pasado 29 de agosto en el que falleció una persona y varias resultaron lesionadas. Tras escuchar los argumentos de la defensa de Magaña, la Comisión de Diputados acordó emitir un dictamen favorable para retirar el fuero, el cual será sometido a votación en sesión plenaria. La Fiscalía General de la República presentó la solicitud de antejuicio del 9 de septiembre y expuso la deficiencia del apoyo por parte de la Policía Nacional Civil y del órgano judicial. Agregaron que en el vehículo que conducía Magaña se encontraron dos botellas de licor jengibre, un arma de fuego negra tipo pistola 9 milímetros y 27 cartuchos del mismo calibre, entre otras evidencias que lo incriminan. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Soy Ana Birma Marquell y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto.